Y el paro también provoca cambios, no solamente en lo que hacíamos mención desde el principio del programa, sino también qué nos pasa con las emociones, provoca cierto malestar con el tema de este paro, esto de que estamos como encerrados y no sabemos cómo movilizarlos o de qué manera hacerlo. Todo esto nos provoca un impacto en el cuerpo y para eso estamos con un nuevo coach en el día de hoy que es Raúl Santos, a quien le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. ¿Y cuál es el impacto que provoca en una persona, por ejemplo, que tiene ganas de ir a trabajar y que no puede hacerlo? Bien, visto luego desde las emociones y del cuerpo y más allá de cómo le haya afectado a la totalidad o en qué lugar esté, si está a favor del paro o en contra, el comportamiento observable de la emoción nos está viviendo hoy con alegría, con felicidad, con disfrute y eso nos termina poniendo todos en la misma conversación porque hay mucho enojo, mucha frustración. Mucho malestar y yo no creo que sea posible desde ahí un cambio beneficioso para todos. Bien, es cierto que no podemos estar ajenos a lo que sucede porque sí o sí todos los días con lo cotidiano mismo nos puede llegar a provocar un impacto, un cimbronazo en el cuerpo del cual no estábamos preparados. Claro. Y el cuerpo es quien soporta y sostiene todo lo que nos pasa con las emociones. Es claramente el comportamiento observable entre lo que conversamos y sentimos. Entonces, simplemente verlo desde ahí, en lo que se recoge del día de hoy, en la cara o en la corporalidad de la gente, está a la vista cómo impacta y el daño que eso produce. ¿Y cómo tienen que manejarse, Raúl? ¿O qué es lo que tendrían que hacer dentro de sus propias condiciones o con las pocas herramientas que pueden llegar a contar? Ok. En primer lugar, salir de la conversación cultural de que las emociones se pueden manejar. Las emociones nos invaden y nos afectan en función de lo que viene sucediendo. O sea que, ante la emoción que estoy sintiendo, yo no puedo hacer mucho más que aceptarla. Y sí trabajar para volverme a conectar con un estado de ánimo más temporal y que tenga que ver con cómo me quiero sentir frente a determinada emoción. Cambiar los pensamientos también. Cambiar la conversación, como lo decimos desde el coaching. Porque si seguimos haciendo lo mismo, pensando de la misma manera, es utópico creer que el resultado va a ser diferente. Raúl, y estamos hablando de las emociones y el impacto que provoca en el cuerpo y cuando nos aparecen dolores. Te invito a que compartamos una encuesta y escuchemos lo que decía la gente si se da cuenta si un determinado dolor está relacionado o no con una emoción. Dale. A veces sí, a veces te pasa. Estás, viste, medio preocupado por algo y el reflejo es en la cabeza o en el estómago, depende, viste, de cuál sea el problema, ¿no? Y lamentablemente sí, 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 afecta mucho. Sí, por supuesto. Eso está comprobado, además. Todo estado anímico repercute seguramente en la salud y en... Porque está con preocupaciones, con problemas, puede tener... El estrés, claro, lógicamente. El estrés es muy importante. Y sí, un poco, sí. Las emociones siempre perjudican un poco, ¿no? El estado anímico, el estrés. El estrés y el estado anímico perjudican a las personas. A veces son nerviosos, esas cosas. El estrés, todo eso, es malo. Sí, claro que sí, como que no. El cuerpo y el alma están conectados. Son como una unidad, si se quiere. Cuando hay preocupaciones, cuando hay esas cosas, ¿se puede generar algún problema en el cuerpo? En estas épocas, sobre todo, cuando el estado está ausente. Sí, creo que sí, va, supongo. Si estás muy deprimido, me parece que sí, que te bajan las defensas y te agarras cualquier cosa. Qué lindas respuestas, ¿no? Porque el cuerpo habla. Sí. Y lo demuestra, bueno, la última chica que hablaba decía, si uno está deprimido, seguramente bajan las defensas y te originan enfermedades. Y esto en líneas generales, ¿no? Y esto sucede, la dificultad más grande que tenemos es para reconocer emociones. Generalmente cuando nos preguntan aparece la respuesta tradicional, o bien, o mal, o deprimido. Pero esa respuesta nada tiene que ver con lo que estoy sintiendo. O sea que la clave también para empezar a reconocerse y no generar malestar corporal es distinguir qué emoción estoy transitando. ¿Y cómo se puede detectar, Raúl? A través del cuerpo y a través de permitirme manifestar la emoción. Porque culturalmente no tiene muy buena prensa que yo diga cómo me siento. Y eso lo traemos muy arraigado desde cuando somos muy chicos. Hay emociones asociadas a los varones que no están bien vistas, a cómo llorar, a angustiarse, porque eso da señal de mostrar vulnerabilidad. Como también hay emociones asociadas a la mujer y su responsabilidad en su rol de madre. Donde no está bien visto hacer una u otras cosas. Que eso lleva a que vayamos anestesiando las emociones que vamos sintiendo. Y nada, nos vamos mecanizando frente a eso. Qué bueno que estaría poder darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta y buscarle la salida a cada uno de los síntomas que uno tiene. Porque es verdad, no aparecen porque sí. No, vienen, vienen, nos invaden, nos asaltan. Necesitamos en primer lugar reconocerlas, aceptarlas y trabajar para volver a estar antes de que me sucediera eso con ese emocionar. Y desde el coaching, ¿cómo se trabaja? Bien, la gestión de emociones tiene que ver con esto. Fundamentalmente reconocerlas, trabajar... ¿La gente es negadora? ¿Es un poco negadora con lo que le pasa? Creo que tiene que ver con la cultura, no con la gente. O sea, culturalmente privilegiamos razonar lo que sentimos antes de sentir lo que sentimos. Tiene mucho tiempo, es una conversación del programa Metafísico o la filosofía de Descartes, donde creemos que podemos racionalizar todo lo que nos pasa. Y es un problema que tiene mucho más tiempo y más complejo que lo que creemos que tiene que ver con el hoy, ¿no? Pero no es que lo negamos con intención, sino que queremos rápidamente razonar eso para salir del lugar o de la emoción que creemos que nos tiene atrapado. Y a través del coaching ayuda, orienta, pero bueno, es mucha la predisposición también de cada uno de nosotros. Sí, tiene que ver con la capacidad de poder estar presente. Muchas de las emociones que nos atrapan tienen que ver con nuestro pasado o con nuestra forma de interpretar el futuro. Entonces, muchas veces no tienen que ver con lo que está sucediendo en el momento. Esto de que la vida pasa automáticamente y no nos damos cuenta. Claro, pero siempre está sucediendo todo en presente continuo. Entonces, muchas veces no tienen enganchados emociones que fueron o sensaciones que van a ser. Y solamente tenemos el registro corporal a través del cuerpo del recuerdo. Y ahí es donde nos engancha la corporalidad respecto a emociones que pueden que hoy ya tengamos vencidas. Porque tiene que ver con otra cosa. Raúl, ¿y hay dolores que son muy marcados con emociones muy marcadas? Que yo digo, me duele la cabeza y tiene que ver con... Y el más común es el de los nervios, cuando decimos nos duele la panza frente a hacer algo por primera vez. Entonces, el dolor de cabeza puede estar asociado con lo no dicho, la necesidad de yo querer o poder plantear algo que a la hora de estar ante la posibilidad de hacerlo o no poder, entonces entro en corto circuito en la relación conmigo. Tiene que ver con esta doble conversación que yo puedo sostener mientras estoy conversando con vos. La falta de sinceridad conmigo, la falta de integridad conmigo ante lo no dicho, claramente repercute de manera emocional. Y también toda esa interpretación que hacemos de lo que decimos, ¿no? Porque es nuestra interpretación. No quiere decir que sea así. Es un buen punto porque a veces lo que nosotros interpretamos creemos o estamos convencidos de que es verdad o que es así. Y cuando nos encontramos con esa realidad nada tiene que ver con nosotros o nada tiene que ver con la realidad. Y otra vez volvemos a quedar presos de esa interpretación porque nos damos cuenta que nada tenía que ver con lo que era. Raúl, un placer. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Hacemos una pausa. Rapidito venimos. Gracias.